El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Marbella ha presentado hoy a sus delegados en la Junta de Distrito de San Pedro. Samuel Medinilla representará a la formación el Distrito 1 y Victoria Morales hará lo propio en el Distrito 2. Ambos delegados desarrollarán los ideales que diferencian a Izquierda Unida en el panorama político local, entre los que destaca la defensa de los intereses de la mayoría de los sanpedreños, la creación de una conciencia ciudadana y el fomento de la participación vecinal. Bueno, para nosotros es un día importante hoy porque Izquierda Unida presenta públicamente los representantes de San Pedro de Alcántara que habrán de trabajar en las juntas de distritos que ha creado el Partido Popular. No es que nosotros estemos entusiasmados con la idea de los distritos pero que se vea el Partido Popular que si ha creado los distritos Izquierda Unida va a trabajar seriamente, activamente para darle contenido y no solo para entretener a la gente y no solo para utilizar políticamente los distritos. De manera que tenemos hoy la satisfacción de poder presentar a las dos personas que habrán de representar a la vecindad, a la ciudadanía de San Pedro de Alcántara como son Victoria Morales y Samuel Medinilla. Les paso la palabra para que sean ellos directamente quienes saluden a sus vecinos y se ofrezcan para el trabajo que les espera. Bueno, pues ante todo, igualmente, buenos días a todos. Somos, como veis, los dos representantes de los distritos de San Pedro. Como ha dicho Enrique Monterroso, la verdad es que el tema de dividir tanto Marbella como San Pedro en distritos, no sabemos hasta qué punto puede ser eficaz ni beneficioso para los vecinos. Entendemos, además, desde San Pedro, tanto mi compañero como yo, que la idiosincrasia de San Pedro es una, es una, es un pueblo. Somos todos vecinos y no hay división de, somos distintos los de dos calles para arriba que los de dos calles para abajo. La idiosincrasia de San Pedro, además, siendo un pueblo prioritariamente de trabajadores y trabajadoras que han venido, además, de distintas ciudades de toda España y durante los años ha ido creciendo gracias a eso. Una gran clase trabajadora unida. Entendemos, entonces, que nuestro trabajo va a ser como la unidad de San Pedro, sin olvidar que formamos parte de Marbella, por supuesto. Entonces, nuestro trabajo va a ir vinculado, además, de estar cerca de los vecinos, prioritariamente estar en la calle, con las necesidades que les puedan surgir. Intentar esa participación activa de los ciudadanos de San Pedro, que, bueno, quizás está un poco desaparecida. Vamos a hacer ese uso de los distritos para hacer ese trabajo que quizás está carente en San Pedro. Con lo cual, vamos a tomar de la mano esta idea, que no nos parece del todo apropiada, la vamos a utilizar constructivamente. Y vamos a hacer de San Pedro y los representantes de los distritos, esa visibilidad que quizás se necesita. Entonces, desde aquí, animo a todos los sanpedreños y sanpedreñas que se pongan en contacto con nosotros, todas las asociaciones, las AMPAs, que nos transmitan sus inquietudes, sus inquietudes en cuestiones sociales, en cuestiones laborales, en cualquier otra cuestión problemática que ellos consideren, para que nosotros podamos transmitirla en esas reuniones que creemos que quizás, además, van a ser muy alejadas en el tiempo, no se van a poder llevar del todo la realidad de la problemática. Pero nosotros está claro que, por lo menos, lo vamos a intentar y nuestro trabajo va a ser en la calle, para los vecinos y vecinas de San Pedro, y unir la problemática con los ciudadanos y ciudadanas de Marbella. Muchas gracias. Bueno, ¿qué decir? San Pedro, mi pueblo. Y decir que simplemente estamos aquí y somos unos representantes, simplemente, bueno, pienso que debemos representar a los sanpedreños en las inquietudes y en esas cosas que ellos piensan que deberíamos hacer para mejorar nuestro pueblo. Desde los distritos yo pienso que lo que hay que hacer es trabajar de forma de que los sanpedreños digan lo que quieren para su pueblo, que no sea un político, ni que sea un arquitecto el que diga, pues, en mi pueblo va a ver esto, esto y esto. No, no, que sean los sanpedreños quienes decidan lo que quieren. Y simplemente, pues decir eso, que aquí estamos, tanto mi compañera como yo, pues, para transmitirle a estos políticos lo que la gente del pueblo quiere. Y animo a la gente a participar. Lo pido por favor y también pido por favor a los políticos que pongan en marcha ya el tema, pero en serio. Gracias. 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 Y usanpedro.es y también tenemos la página en Facebook de Izquierda Unida San Pedro y Izquierda Unida Marbella, entonces allí pueden contactar con nosotros para cualquier duda, cualquier inquietud, incluso convocar una reunión, estamos dispuestos y abiertos a ello.